Son las 9 con 24 minutos, es oportuno hablar a esta hora de la mañana sobre cuál es realmente la situación en materia económica que tenemos a la fecha y como proyección en lo que resta del año 2012, teniendo en cuenta que el año anterior el antecedente o por lo menos las proyecciones que se tenían respecto a este año eran alarmantes y eran críticas, tomando como referencia la crisis europea y la situación económica en los Estados Unidos. Tengo el gusto de presentar a nuestro invitado esta mañana, el doctor Jorge González Izquierdo, economista, ex ministro, que ha tenido la gentileza de venir al primer café. Doctor González Izquierdo, siempre es un gusto. No, Jaime, muchas gracias. Muy buenos días, muchísimas gracias. Con la invitación. Julio Lira, que dirige gestión en su columna de hoy, habla de los retos del Ministerio de Economía y Finanzas en este año, sobre todo muy particular, y él señala que tres buenos ejemplos podrían enmarcar este inicio del 2012 como bueno. La bolsa, el repunte de la bolsa, el compromiso del MEFA a destrabar la agenda de proinversión, que es algo pendiente todavía. Hay un compromiso, pero todavía no se materializa. Y el optimismo en general de las empresas ha vuelto a subir. ¿Este 2012 pinta mejor de lo que lo anticipamos? Yo creo que sí, fíjate. Yo estaba estimando, hasta fines del año pasado, yo estimaba que la economía peruana podría crecer entre 4 y 5 por ciento. Pero hoy viernes hemos tenido una buena noticia a nivel mundial, y es que la tasa de desempleo de Estados Unidos ya bajó a 8.3 por ciento. De un pico, varios años antes, un pico de 10.3 ha bajado a 8.3. Y según algunos economistas dicen que si la tasa de desempleo llega a 7, o alrededor de 7 por ciento, ya a Estados Unidos se le consideraría un franco proceso de recuperación. ¿Y esto por qué es así? Porque según últimas cifras de ADEX, el 31 por ciento de lo que el Perú exporta se va a Europa. Y dentro de Europa, la eurozona está en problemas. Ellos sí están entrando en un proceso de recesión este año, 30 por ciento. 27 por ciento de lo que el Perú exporta se va a Asia, pero Asia sigue creciendo todavía en términos relativamente fuertes. El 23 por ciento se va a América del Norte, y ahí es donde Estados Unidos está comenzando a mostrar signos de recuperación. Y el 17 por ciento se va a Latinoamérica, que estamos pensando crecer alrededor del 3, 4 por ciento. En otras palabras, del 100 por ciento de nuestras exportaciones, 30 por ciento estaría problemado con Europa. Pero el resto, por la buena noticia, Estados Unidos nos estaría diciendo que estaría creciendo en términos mayores a los esperados. Y las exportaciones, pues, te marcan un buen ritmo a la economía peruana. Entonces, yo pienso que de repente el año 2012 no va a lucir tan feo como lucía a fines del año pasado. Y podríamos estar creciendo otra vez entre 5 y 6 por ciento, que era el, digamos, el rango que inicialmente se había propuesto. Y que después fuimos los diferentes economistas, los fuimos reduciendo. Pero ahora creo que vamos a estar en un proceso de reversión por estas nuevas noticias. Ahora, la situación es cierta, a fines del año pasado no se veía muy clara. Y los efectos de la situación en Europa, pues, los analizábamos aquí como una probable inestabilidad. Que se cumplió. ¿Te acuerdas tú que decíamos que iba a entrar en problemas? Sí. Y sigue en problemas. En el caso de Eurozona la chuntamos. Exacto. Y entonces, ¿cuáles son los riesgos reales al día de hoy? Mira, va a depender mucho de la capacidad de gasto que tenga el sector público en el Perú y sus tres estamentos. Gobierno, gobiernos regionales y gobiernos municipales. ¿Por qué? Porque la inversión privada está comenzando a repuntar. Según los últimos informes del BCR, el optimismo empresarial está subiendo. Pero el optimismo del consumidor está bajando. Y en el Perú pesa muchísimo más el consumo, pero muchísimo más el consumo privado que la inversión privada. Pero, de todas maneras, la inversión privada, el optimismo empresarial que está detrás de la inversión privada, está comenzando a hacer esto. El optimismo del consumidor no es que esté bajando, sino que está desacelerándose. Y lo tercero es el gasto público. El gobierno tiene plata, Jaime Obría. Mira, tiene un guardadito de más de 6 mil millones de dólares en el Fondo de Estabilización Fiscal, que justo como guardadito que podría tener alguna familia para afrontar algo inesperado. Tiene esa plata para salir y gastar. Más allá de lo que el presupuesto le asigna. Pero el gran condicionante es la capacidad de gastar bien, con calidad, que tiene el gobierno en general y sobre todo los gobiernos regionales y municipales. Ese defecto que surgió el 2008-2009, que aguantó mucho el gasto público el 2008-2009, no ha sido resuelto hasta el día de hoy. Por eso son los esfuerzos que está haciendo el MEF de querer destrabar el tema con Proinversión, que hay una buena cartera de proyectos que ya está aprobado, que ya ha pasado todos los filtros, pero que no se hacen, fíjate, a pesar de haber pasado todos los filtros de Proinversión, no se hacen todavía por pequeñas cosas que te retardan. Entonces, se han entrado a tratar de limpiar eso. Pero es un ejemplo de lo que se viene. Entonces, cuando tú me preguntas qué vale es el principal problema que podríamos tener en el 2012, no es tanto el sector privado, ya no sería tanto el mundo, sino la rapidez con que puedas gastar los recursos públicos y bien sobre todo la inversión pública. Y dentro de la inversión pública, la inversión en infraestructura. Lo que me señala en este momento resulta más que oportuno con lo que publica Gestión Hoy, y es que en enero 12 ministerios no gastaron ni el 1% en inversión. Los retos, doctor González Izquierdo, en materia de gasto resultan cruciales en este gobierno. Bueno, sobre todo desde el ABC, es decir, desde el aprender a gastar, parece ser que no se tiene mayor conocimiento sobre el tema del gasto. Mira, hay una estacionalidad, hay que decirlo. Enero, febrero, marzo son meses en que el gasto público no crece tanto. Pero no es extremo, pues, ¿no? Entonces, estamos en un año difícil, por lo tanto, el gasto público es importante, y sobre todo en infraestructura. Pero, como te digo, Jaime, no se ha podido resolver ese problema estructural que tiene el sector público peruano de gastar rápido y bien. No se ha podido resolver eso todavía, lamentablemente. Ahora, se decía mucho también, de cara a esta crisis y lo que podíamos sacar, por lo positivo de ella, la posibilidad de la llegada de capitales extranjeros, capitales, para ser más exacto, europeos. ¿Todavía es posible eso? Sí. Mira, yo creo que el año pasado, la inversión directa extranjera, la directa extranjera, estuvo entre 7 mil y 7 mil 500 millones de dólares. Yo creo que este año, de repente, estamos un poco debajo de eso, pero no mucho más debajo de eso. O sea, no va a ser un año en que la inversión directa extranjera haga sí. La inversión directa extranjera, para que lo entiendan la gente, son los dólares que vienen del extranjero a ser empresa en el Perú, a quedarse. Porque hay otros dólares que se les llaman los capitales de corto plazo, que son los que vienen a buscar rentabilidad rápido y se ponen y rápido. Pero esta inversión directa extranjera, que es la verdadera, la que nos conviene, a la que nos ayuda, es la que viene a ser empresa, a crear trabajo, a hacer producción y a quedarse en el Perú. Yo creo que este año, si se reduce, se va a reducir en términos relativamente pequeños. No va a haber una caída bruta del inversión. ¿Le ha dado confianza al inversionista europeo, o español, ya para ir más al tema, el anuncio del presidente de haber separado el tema judicial del contrato? Es importante el viaje que hizo el presidente, primero a España y después a Davos, en Suiza. ¿Por qué? Porque en España estamos teniendo problemas ahora con la inversión española, sobre todo la telefónica. Telefónica. Hay que decirlo así. Se viene un proceso duro con la telefónica. Entonces, es bueno la presencia del presidente allá, porque eso no vaya a tener efectos colaterales, que es tan justo lo que tú estás temiendo, de que eso vaya a recortar fuertemente la inversión directa extranjera, sobre todo la española. Entonces, ha sido bueno que él vaya a dar las seguridades del caso, de que acá las cosas se van a tratar con justicia. Y no se trata de persecución como se ve en Ecuador, como se ve en Venezuela y como se ve en Bolivia. Entonces, desde ese punto de vista fue muy oportuna su presencia. Y Davos, tú sabes la gente, en Davos es una ciudad suiza, en que una vez al año se reúnen lo que se llama el Foro Económico Mundial. Pero el Foro Económico Mundial no es otra cosa que la principal reunión de empresarios del mundo. Es como si dijeras, un CADE, pero no nacional, sino un CADE mundial, donde van los principales empresarios de todo el mundo. Y por supuesto, en ese foro era muy importante que el presidente Humala se presente a dar las seguridades del caso. Entonces, yo creo que se han aprovechado dos ventanas importantes, a inicio del año nomás, para justamente evitar de que haya un corte abrupto de la inversión directa extranjera en el Perú este año. Entre los retos que tiene este gobierno, y no solo este, sino lo han dejado pasar gobiernos anteriores, es el referido a infraestructura. Una larga tarea pendiente, pero más concretamente en materia del agua potable. El servicio de agua es, a decir de verdad, incipiente. Cedapal no se da abasto. Y cada día nos encontramos con noticias que confirman esa posibilidad o esa realidad. El gobierno de Alberto Fujimori dejó pasar la privatización de Cedapal porque era una mala palabra. No se podía hablar de la privatización del agua porque sectores ideologizados, a decir verdad, decían que el agua era del pueblo, entonces el Estado era quien debía administrarla. ¿Es una mala palabra hablar de la privatización del agua? Mira, estadísticas confiables estiman que el Perú hoy día tiene un déficit en inversión en infraestructura de alrededor de, escúchame bien, Jaime, de 35 mil millones de dólares. Es alarmante eso. Es una barbaridad. Pero infraestructura que es carretera, energía, comunicaciones, agua y desagüe, en fin. Obviamente que el Perú, el gobierno del Perú no tiene la plata, los recursos, las espaldas para hacer el sol de ese déficit. Va a tener que invitar al sector privado nacional y sobre todo al extranjero para que en conjunto los tres puedan ir progresivamente cerrando ese déficit. En segundo lugar, el tema del agua. Mira, una de las razones pocas veces enfatizadas por la prensa en general es que en el agua, en el caso de Lima, te dicen que entre el 30 y el 35% del agua se pierden filtraciones. 30, 35% del agua. Fíjate que es un montón. La tercera parte. Se pierden filtraciones. De tal manera de que eso te eleva pues los costos, obviamente, que luego son traspasados a nosotros los consumidores. Que en el recibo. Así es. Entonces se dice que antes, una primera etapa de tratar con este tema del agua es solucionar el tema de las filtraciones. Antes que pensar de entrar a invertir en agua y desagua. En el caso de agua, en agua potable. Entonces lo primero que habría que tratar es el tema de las filtraciones. Que alguna gente dirá, pues esas son tonterías. No son tonterías. Significa mucho derroche, que se pierda el agua. En segundo lugar, la privatización. Yo estuve tres años presidente del proceso de privatización en el Perú. Y te voy a decir algo que nunca lo he dicho. En prensa, en público. Te lo voy a confesar. Nosotros, en la COPRI, se llamaba COPRI, donde tomábamos las decisiones de la privatización, le propusimos al gobierno del presidente Fujimori, especialmente yo en persona a él, privatizar Cedapal. Era la propuesta de nosotros. Pero, él habrá tenido sus razones, políticas, económicas, sociales, en fin. Pero él no quería hablar de ese tema. De la privatización de Cedapal. Hablábamos de otras privatizaciones, pero Cedapal no. Y una vez, él me soltó esto. Me dijo, el agua hay que cuidarla, señor ministro. No se puede dejar en manos privadas. Entonces, cuando él ya, y como en un gobierno democrático, el jefe es el presidente. Entonces, nosotros insistimos dos, tres veces. Y cuando él decía, no, 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 ya no tocamos más ese tema. Pero hoy día, ha vuelto a surgir el tema. Justamente por lo que estás hablando tú, las deficiencias que tiene Cedapal. Y también en provincias, en algunas provincias todavía, en algunas regiones, todavía siguen siendo empresas públicas las que tratan el agua. Ahí el tema es, yo lo encuentro, desde el punto de vista político, Jaime, sumamente difícil que se hagan las privatizaciones de la UAM. Pero, por ejemplo, en ese entonces, año 93, 94. No, 96, 97. 96. Cuando le propone a Fujimori privatizar Cedapal, ¿qué razones tenía? ¿Quién, él? Usted. Ah, no, es que nosotros pensábamos de que la trala, había mucho interés de Francia, de empresas francesas en invertir en agua. En agua. Cedapal, sí. Eran fundamentalmente económicas. Habíamos hecho los estimados de rentabilidad y eran altísimas la rentabilidad de la inversión privada en el agua. Es decir, que al final la factura era mucho menor. Claro, era un tema estrictamente económico, de rentabilidad económica. Y en base a ese criterio estrictamente económico se hizo el planteamiento. Claro. Pero luego me di cuenta yo de que no solamente eran criterios económicos los que primaban en la decisión. Habían otros criterios. Nunca se me dijo por qué. Simplemente se me decía no. 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 Y hoy en día con la discusión de vuelta sobre el tapete, ¿qué razones tenemos? ¿Las mismas o es que el servicio ha empeorado? Yo creo que ahora como el tema es de que CEDAPAL no genera los recursos necesarios para hacer las inversiones que se necesitan. Empezando por disminuir las filtraciones. Porque para CEDAPAL generar esos recursos va a ser subir las tarifas de agua. O sea, del precio, de un mayor precio saca para acá. Cuando se espera que no sea, o sea, que los recursos puedan venir de otro bolsillo que no sea el bolsillo de los peruanos, de los limeños y de que pagamos el agua. Que venga un capital extranjero, ponga la plata, haga las inversiones que sean necesarias sin necesidad de subir las tarifas. Porque CEDAPAL ¿qué cosa propone? Subo tarifas y de ahí saco la plata para hacer las inversiones. Pero nos golpea a nosotros. La alternativa es que venga el sector privado, extranjero sobre todo, haga las inversiones con sus recursos y lógicamente van a tener que recuperar esa inversión y tener una ganancia legítima, por supuesto. Para eso estarían los organismos que regulan, sus previsores. A eso los argumentos que yo escucho es que si viene el sector privado y le das eso, lo que van a tratar de hacer es subirte después las tarifas. Eso podría ser. Pero eso ya va, claro, podría pasar, pero eso va a depender de cuán fuerte sea el organismo regulador, ¿sabes por qué? Porque en ese caso sería monopolio y por lo tanto si es un monopolio tienen que estar reguladas las tarifas por el Estado. No es libre mercado como ocurre con la telefonía fija con Telefónica. Está regulada por Ciptel. Acá estaría regulado por el organismo regulador. Sunas debería de ser. ¿No? Entonces no habría tanto ese temor pero creo yo Jaime que este tema está recontra politizado va a ser bien. Pero ¿cuál es el temor en la gente? Es decir, ¿o qué temor se ha instalado en la gente como en los 90? Debe ser seguramente el mismo. Es decir, el agua no te la quitan porque el agua es del pueblo. pero ¿por qué tenemos una mentalidad tan chata? Esos son los argumentos Jaime. Mucha gente piensa así de que el agua es tan elemental tan vital para la vida humana que dice el Estado la tiene que tener. Cuando uno va a otros países y no es el Estado el que las tiene son empresas privadas y en el caso que haya monopolio tiene que para eso el Estado regula y va a depender de cuán fuerte sea su nace en este caso o el ente regulador que se ponga. El argumento que utilizó por entonces bien bueno dicho era económico. Sí, estrictamente económico. Estrictamente económico. ¿Cuánto por entonces y si podemos actualizar los datos sería maravilloso pero ¿cuánto por entonces costaba un recibo promedio y cuánto podría costar o cuánto pudo haber costado con una empresa privada? Ahí sí no te podría contestar con esa precisión pero si la empresa privada yo entiendo que yo me acuerdo del proyecto lo primero que iba a hacer era tratar el tema de las filtraciones era ganar productividad yo creo que el temor de que nos suba fuertemente el precio del recibo es un temor infundado desde mi punto de vista. Doctor González Izquierdo muchísimas gracias por estos minutos han sido muy valiosos el economista Jorge González Izquierdo comentando un tema que parece ser tabú la privatización del agua es posible así lo creemos 9.45 tenemos más luego de esta pequeña pausa de la ciudad de la ciudad Gracias por ver el video.